Contigo, sabes que quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido ¿Sabes que eso me haré? Si no estás que me despierto contigo ¿Sabes que quiero más? No sé vivir solo con cinco sentidos El mar cada vez guarda más barcos unidos Y tú eres alguien yo, papé, no te vayas, yo me iré Si me quedo oscura, me está en la locura, ven y nómbrame Alguien dijo alguna vez, por la boca, pídete